lo que le dirigió 1 tengo un vuelvo va más fuerte y si queda la sensación de que va más lento pero es porque no lo habéis practicado vale, mirad esto lo que hacemos nosotros, otra vez veis, duele, si, más rápido, si pero mirad la diferencia, vale, cúbete bien, vamos esto, la cortación, la guardia, otra vez veis siempre, eso va mucho mejor me da igual que lo hagáis así, despacito me da absolutamente igual, lo prefiero antes que no hagáis queda horrible, horrible ¿vale? seguimos, lo último ¿qué hemos hecho? 1, 2 pegó, esquivó, esquivó, bloqueó y ahora, ¿qué les diréis? soy una cosa más el hook lo vais a bloquear pegó, esquivó, esquivó, bloqueó al mismo tiempo ¿de acuerdo? otra vez 1, 2, pegó, esquivó, esquivó, bloqueó ¿vale? otra vez 1, 2, pegó, esquivó, esquivó, bloqueó otra vez 1, 2, pegó, esquivó, esquivó, bloqueó otra vez 1, 2, pegó, ¿eh? otra vez vamos 1, 2, pegó, esquivó, esquivó, bloqueó ¿vale? y luego vamos vamos si vemos que el otro es mucho más alto 1, 2, pegó, esquivó, 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 esquiv